Ah, buen dios, aquí nadie tiene nada, válgame dios, válgame dios, que venga aquí y me lo diga Toma la calle de pescar, neno, no vas a ir a por trucho, es mi ferrario o que ¡Peloqueme mis ojos! Carallo, me dicen Amico No puede ser ¿Cuánto tiempo? Espera, creo que interrumpimos aquí, déjalos solos Sí, se conocen estos ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces tú por aquí? Es el último sitio donde te pelaba B Dios mío, no me puedo estar creyendo esto ¿Qué tal de vacaciones? Sin zao ¿Qué tal me guau? No sabes ¡Qué leible vete por aquí! ¿Qué hay aquí ni nada, qué es esto? ¿Cuánto te he echado al menos? Vente, vente por aquí que hay muchas voces ¡Vale! ¿Qué haces aquí si tienes que estar en China? ¿Qué haces aquí? ¡Ya he venido de China! ¡Te acuerdas cuando te lají! ¡Dílelo! ¿Has venido de China? ¡Sí, ya vendí todo! Pero has hecho lo que te he encargado ¡Claro! ¡Hola, vivo! ¡Muy bien, mago! ¡He venido aquí porque hace calorcito! ¡Joder! Sin zao Yo pensé que nunca más te iba a volver a ver Yo tampoco mago Supongo que es el atletino ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Cómo estás? Yo... Pues tengo que contarte muchas cosas La verdad Muchas cosas Así que... Bueno, a ver si... ¿Qué cosas va a cuerdas? Aquí no puedo contártela Sí, ya sabes ¡Pole! Hay mucha gente Pero las cosas no están bien por allá Por los andos Yo imagino ¿Quién lee mi número? De aquí, de España Sí, dámelo, dámelo Sí, 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 sí ¿Te acuerdas de esto? Te falta el dedo Opea, ¿qué te pensaba? ¿Que me iba a clase? Pues no Pues no Pero... Joder, no me estoy queriendo esto Sin ¡Qué leíble! ¿Dónde vive tu aula? Pues... Si quieres te llevo a casa Y te lo enseño Porque... Mi casa aquí Es tu casa también ¡Pole! Vamos ¡Pomo! Pero bueno Pero si es Abraham Lincoln ¿Quién? Ese sombrero Es de Abraham Lincoln No me jodas ¿Te gusta Abraham Lincoln? No, no lo conozco La verdad Es que no No me doy cuenta Bueno No pasa nada Cultura general En España Oye ¿Y dónde estás viviendo? ¡Estoy viviendo en este palio! Aquí Colalo Para no pie de vieja costumbre Joder Shin Tú no te mereces vivir En unas casas como esta ¿Necesitas dinero? No, tranquilo Si tengo dinero ¿Tienes dinero? Sí Sí Mira, mago Te presento A Pele L Lars Lars L Sí ¿Qué tal? Hola L Que Shin Te traigo aquí a gente que Oh shit Ah, que es un abracito Ven aquí, hombre Pero lo quiero yo Yo no... Seguirte el puto loyo Que escucha Que tengo aquí a... Mira Estos son clientes Futuros de... Unos te quieren ofrecer trabajo Y todo O sea... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sino, ven! ¡Sino, ven! ¡Bleg! ¿Qué pasa, Sino? ¿Quién? ¿Quién es un amigo tuyo? Hola, ¿qué hay más? Amigo del... Lar, del Tekken Yo me llamo Quique Este es Lebrón Y este es Sergio Tú tienes algún... No Tú necesitas a alguien Que te haga alguna chapuza En el casino Que te alicate los baños Que te ponga la bardoza Pues mira, justo La estaba buscando gente Para las de las bajas En el casino ¡Adiós! ¡Nay! ¿Cómo en el casino? En el casino Para cualquier tipo De leche a la polosa Escúchame Una cosa Una pregunta ¿Tú vienes con subtítulos? ¿Cómo lo sueles? Escúchame ¿Vosotros lo entendéis, hermano? Estás apurreando, ¿no? Dios Ha dicho que vayamos al casino Que nos invita a no sé qué ¿Es eso? No, yo... ¿Ah, 200 euros ha dicho algo de eso? ¿Cuántas fichas? ¿Un K cada uno? ¿O dos? ¿Two K, no? Yo voy a la invita A lo que quieras Si te la pagan de uno Escúchame Yo te juro por mis muertos Que te limpio los baños Te alicato las cosas Y tú me das fichas del casino Para mí Y para todos mis compadres Pero es solo alicatar los baños No necesito ¿Y qué más necesitas? Seguridad Bueno, está hecho Mira, mira ¿Tú estás viendo esto? Seguridad Dame una pistola Un bate o lo que sea No, tú compras Bate Yo luego pasa Fatula Yo pago Mira qué peso Mira qué peso Puedes rayar queso aquí encima Mira esto Mira qué peso Oh, la pesta que está fuerte ¿Has visto? Mira, mira, escúchame Ven, hermano Te lo voy a enseñar Ven, eh Mira No, no, no Escúchame, un momento No hace falta Yo... Toca, no, no Toca, toca Pero yo no toco, hombre Yo no toco, hombre No acostumbrado Yo no toco pecho Yo no toco el pecho Porque yo no malico Te estás peludo, eh Tócame Tócame esto de aquí abajo No me la toca ¡Hala, la le voy a! Buen rollo, hermano Buen rollo, buen rollo Si quieres No, son buena gente Sí, son buena gente Sí, lo sé, lo sé Aquí es el de las bajas Solo Sí, sí, sí ¿Cuánta seguridad necesitas en el casino? Toda la necesaria Es de puta ciudad de lujo Mira los brazos que tiene este, el Lebrón Entre, mira Yo puedo matar a un tío en menos de tres segundos ¿Qué es el puto Lebrón James? Se le ve, se le ve ¿Cómo te llama? I'm Lebrón ¿Lebrón? ¿Qué es Lebrón James? ¿Cómo quiere Lebrón? ¿Qué es Lebrón? Yo de baloncesto Ahora estoy aquí Puedo hacer defensa personal ¡Woo! Un lealte y fué el de mi iglesia ¡Cuando la lealó! Y rápido peleando, además Muy bajo Mira, como tú ¡Cuando la lealó! ¡Eh, eso sale! ¡Cuando la lealó! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Dio! ¡Ajá! ¡No puedo inmovilizar a una persona! ¡Ajá! 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 ¡El lealó! ¡La cara, no! ¡Ajá! Escuchame, ¿está bien? ¡Me ha... Uno de esos puñetazos de aire me ha atrasado en la cara! No puedo venir el par Que está... Que está mayor, que está mayor Sí, sí, sí Sí, ahora... Nos encontramos bien Ahora mejor, ¿verdad, Kike? ¿Cómo te llamabas? ¿Perdona, Shinito? Me llamo Shin ¿Tú cómo llamas? ¡Tú, pero, pero...! No, yo me llamo Kike 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 Así, así, como tú lo dices Kike Kike Pues escúchame, si tú necesitas seguridad Cuando sea, nos hace un llamacuerda Aquí la tienes Nos presentamos allí Si quieres que vayas ahora Vamos ahora, lo que tú quieras ¡Pole, pole! Yo voy a... Esta semana voy a hacer contrato a vosotros Hostia, que nos van a hacer un contrato, tío ¿Un contrato? ¡Pero tiene que defiar el casino con la pila! ¿Sus título? ¿Qué significa eso que ha dicho? Yo defiendo con la pila del casino Yo entiendo, porque yo entiendo idiomas Yo entiendo Al final, los giri, entre vosotros entendéis Escucha, luego no lo cuentas, fiorón That's right No preocupe, todo va a ir por el negrito Great Vale, un segundillo Que todo va por el negrito No, yo no he dicho negrito Yo no he dicho negrito Yo no he dicho negrito Yo no la cita Segundo, dime, el casino Dime la dirección que la apunto yo por aquí ¿Cómo era? Casino Diamonde Lesot ¿Si? ¿Cómo se escribe? ¿H intercalado tiene eso? No, el H no hay el H Vale ¿Cómo que no hay H? Casino Lesot 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 Lesot, vale No, no Son de animales No, no No hay animales No compramos animales Yo tengo un colega que da clase de español Te voy a pasar a su móvil ahora Espérate un momento que termine escribiendo esto Vale, ya Perfecto ¿Pero vosotros sabéis pelea? Venga Yo quiero, yo quiero ver, yo quiero ver eso ¿Tu quieres ver? La fiesta, ¿no? Que estáis aquí en plan, la puta fiesta está por ahí, loco ¿A quién quieres que le meta a tus hostis lo mande al suelo? Vamos a Mila Vamos a Mila, ven Al de la camisa ¡Hola, pingo! A ver, lee el mensaje que te he mandado ¡Vale! Hola, hola, pido un momento